Soy un títere de trapo, un juguete del destino, yo te quiero y te perdono, pero tú juegas conmigo. Yo nací con mala estrella, tú eres todo lo contrario, sobran almas que te quieran, y ese ha sido mi calvario. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta duda que tengo de tu amor? ¿Hasta cuándo diré que tú me quieres sin tener desconfianza ni temor? Soy un títere de trapo, un juguete del destino, pero sé que un día de tantos jugarán también contigo. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta duda que tengo de tu amor? ¿Hasta cuándo diré que tú me quieres sin tener desconfianza ni temor? Soy un títere de trapo, un juguete del destino, pero sé que un día de tantos jugarán también contigo. Gracias. 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 Gracias.